presentamos Cunga Para otros, ese compañero de toda la vida podría seguir estando presente de una forma que es al menos polémica La taxidermia Miguel de la Fuente perpetúa mascotas y otras especies desde los 16 años y últimamente la demanda de los chilenos por disecar a sus compañeros y mantenerlos cerca en su forma original ha crecido en forma exponencial nos recibió en su taller para conocer un arte que ya se ha transformado en una tendencia para muchos Sobre ejemplo un gato, el gato se desolla la cabeza se hace un molde de la cabeza, se hace un molde de yeso de lo cual vamos a sacar una cabeza de yeso de la cabeza del gato teniendo esta cabeza de yeso yo en lo personal trabajo con plasticina modelo los gestos este se hizo hace poco hay que volver a trabajar encima se le crean los cachetes se le crean donde van los ojos y a esto se le saca otro molde y ese molde se hace en poliuretano y sobre eso va la piel encima eso se trabaja con todo lo que es mascota ahora estamos en la etapa del alambrado del espécimen el espécimen ya se descueró, se lavó falta secar todavía las plumas por eso se ve en este estado se trabajó el cuerpo artificial en plumadí aquí tenemos el cuerpo original hay que tener los dos iguales para poder cuando se hace el modelado poder que quede lo más parecido posible al cuerpo original cosa que cuando la piel vaya arriba calce perfectamente por ejemplo este era un perro un cliente que era de la serena este es un beagle que era de Olmue aquí tengo lo que es la musculatura de los gatos todo lo que es los músculos son puras fotos de referencia y lograr que sea su perro normalmente por no decir el 100% de los clientes que van a dejar mascotas ellos aman a su mascota la aman como su niño y tienen un apego tan grande con ellos que quieren conservarlo y yo les puedo dar la opción de poder conservar a su mascota y que puedan seguir estando junto a ellos ánforas, ataúdes y cementerios junto a la taxidermia todas opciones para que ese componente de la familia llegue al cielo donde seguramente estará esperándolo a usted extraordinaria nota Carlos Pérez te pasaste de verdad que hay cosas que de repente uno se nos explica que existan y justamente estamos con el taxidermista que es de profesión diseñador gráfico está con nosotros Miguel Ángel Miguel Ángel cuéntame un poco de donde nació esta afición por la taxidermia de cabro chico, de niño mi padre viajaba mucho a Estados Unidos y me traía cráneos de cosas me traía tirañas, tortugas siempre me trajo cosas en balsamá mi padre cuando era joven también tenía monos, tenía... tenía de todo ya digamos que es una cosa familiar es una cosa familiar más o menos Oye, ¿y cómo aprendiste? Trabajé en el Museo de Estudio Natural hasta cuarto mes y después con la universidad tuve que dejar un poco el tema y trabajé cinco meses en México ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser taxidermista? Taxidermista en una parte digamos para muchas personas la parte desagradable es como la primera fase de la taxidermia que es el desollado y el tratamiento de la piel digámoslo así y la parte bonita es el montaje lograr por ejemplo en el caso de las mascotas que sea su mascota porque yo siempre dejo súper claro que voy a ser un perrito lo ideal que sea lo más parecido al suyo no siempre se logra porque no es fácil no todos los perros no todos los pastores alemanes son iguales Miguel y es un proceso largo dura mucho es largo un perrito por ejemplo ¿cuánto te demoras? yo me demoro entre 3 y 4 meses más o menos ¿por una pieza? una pieza y una persona que quiera hacer eso porque aquí atrás vemos un perrito después nos puede contar la historia pero ¿cuánto cuesta que un cliente y te lleve su perro y tú le haces la taxidermia? hasta que se lo entregas digamos ¿cuánto vale un perro como ese? el perro mediano o sea pequeño sale 2.50 veámoslo mira ven porque este perro yo nunca había visto un perro embalsamado todo lo veo así pero un perro embalsamado puesta por acá Miguel nunca lo había visto esto tiene alguna historia especial ¿es tuyo? ¿era tuyo? no, no, no este es un perro es de un cliente de hecho yo tuve que hablar con él y contarle si no le molestaba poder traer a su mascota y él te contó la historia me imagino que la gente te dice mira este perro fue tan importante en mi vida sí, todos los perros que traen tiene que haber alguna razón importante los perros que me traen son súper importantes uno, el cliente ama a sus perros oye, ¿y por qué no se le notan las costuras? ponte tú porque es peludo porque el... a ver, de repente la mayoría de los perros que me llegan llegan de veterinario llegan por ejemplo con la guatita rapada en un caso así yo prefiero hacer la opción que esté echado para que no se note si el cliente insiste que lo quiere sentado o si yo hice un beagle que yo lo encontré genial porque la señora me trajo el asiento donde siempre se sentaba y una postura súper especial ahorita como la pata ahí se tenía la guatita entonces el corte lo realicé por la parte de acá justo donde estaba el sillón entonces tú sacas lo descueras, digamos, el animal y después haces el molde completo hago el molde en piruletano y de ahí lo vuelves a tapar lo revistes con el cuero del perro real exacto ¿es cierto que hay que salarlos? ¿que se les aplica sal? por ejemplo, este ciervo ¿tuviste que hacer eso con su piel? sí, la piel, yo la piel o sea, es un tratamiento por ejemplo, el animal me lo traen normalmente me lo traen así de repente vienen así no hago ese trabajo porque ya no rígiles hay que traerlos con pecho perfecto y la piel del animal se abre de aquí atrás y la piel se le da envuelta a las orejas se le da envuelta a los labios la parte interna y se sala se deja salado una semana ¿cuánto te demoraste Miguel Ángel en hacer ese ciervo? ese ciervo me demoré tres meses si me hago menos mismo proceso para todo porque son es un mes en la cortiembre aquí tengo una pregunta ¿cómo lo haces con los cachos? porque sacáis el cuero y desprenden los cachos del cráneo porque están abiertos el cráneo los cachos ah, el casco está el hueso está en la parte superior sí, solamente en la parte superior ¿sabes lo que me llama la atención a mí? que uno asocia a la taxidermia sobre todo para los museos ¿cierto? sí porque uno quiere preservar el animal para que otros conozcan y aprendan de él pero la nota Carlos Ratón Pérez tú decías ahí que ha aumentado en Chile la gente que lleva mascotas ¿es tan así? así es lo puede comprobar con el mismo Miguel que nos dejó clarito que tiene más pega gracias a las mascotas ¿cuáles son los animales más raros que te han llegado? aparte de Carlos Pérez digamos cuando te he hecho visitar aquí en Chile bueno, por ejemplo el caso del cóndor el cóndor viene del buinzo este sí es una hembra de hecho eso te iba justamente iba a ser esa y una hembra de cóndor el color del ojo es rojo porque el macho y la hembra de cóndor los colores son distintos y además que la hembra no tiene cresta sí, no tiene cresta le apunto de hacer una réplica de una cresta y ponérsela la hembra es rojo y el macho oscuro oscuro, casi negro y tiene una cresta los machos tienen una cresta que era igual que con Dorito la famosa cresta es un macho y este proceso se tiene que hacer inmediatamente muerto el animal tiene que haber pasado poco tiempo ideal es que se congele o sea, se muere el animal y 24 horas antes que me lo traigan en invierno puede ser un poco más depende por ejemplo del clima puedo darlo vuelto un poquito porque quiero dar un detalle del ojo por favor si lo puede cerrar el ojo es súper natural ¿cómo lo fija el ojo? o es una piedra o es una bolita no, el ojo es de cristal pero es falso es falso todo es falso aquí la mandíbula la lengua todo es falso de hecho yo el cráneo del jabalí no lo pude traer pero yo tengo el cráneo de este jabalí que es impresionante ¿cómo llega a tus manos este jabalí? ¿de dónde viene? del sur ah, ya del sur no, si estos jabalí bueno, miren el tamaño este jabalí ha pesado por lo menos unos 300 kilos por el tamaño de la cabeza y en el sur de Chile son plagas por eso es que está transmitida la cacería de estos animales en el sur porque son introducidos vienen de otros países y son animales que producen gran daño a la agricultura porque ellos la forma de alimentarse es enterrando su nariz y sacando las papas y los terrenos que han volteado se dice como dato por ejemplo Brasil que tiene prohibido la caza deportiva absolutamente prohibido tener que habilitar el jabalí lo permitieron porque tiene la selva amazónica es un desastre esto a mí me llama la atención que sea tan este tan o sea real digamos cuesta más es más fácil la de exigirme a los peces cuéntanos un poco este es una copia del original ah es una réplica esta es una réplica se puede hacer los salmones en chinuc se puede hacer los salmones de piel de hecho los clientes el 90% los quiere de piel pero debe ser más difícil hacer este proceso en los peces por ejemplo es que si y el tratamiento a la piel es bastante más tedioso digamos son animales muy aceitosos o sea yo dejo súper claro yo entrego el salmón y en 3 años más habrá que hacerle un tratamiento tú te dedicas profesionalmente a esto o sea ya estás dedicado 100% a esto en lo que te da tu sustento sí qué increíble 100% y hay mercado hay mercado en nuestro país entonces porque cuánta gente se va a entusiasmar y va a decir no sabía que existía esto yo pensé que no que no era una buena idea en nuestro país el 90% son mascotas sí por ejemplo ciervos muy poco jabalí subes poco y aves poco más digamos así es infeccioso esto tú lo entregas la persona tiene que desinfectar se meten pulgas bichos el cuidado básico en septiembre en la época de las pulillas una bolita de naftalina bajo las patas y sería idealmente la opción de ideal es dejarlo dentro de una caja de hidro alejado del polvo porque en realidad si todo el día estáis haciendo así obviamente es un desastre una bolita de naftalina y yo no lo escuché estoy clarito lo que acaba de decir gracias Carlos Pérez extraordinario Miguel de la Fuente oye ya que tenemos un jabalí acá Carlos Ratón Pérez te queremos ver que te despedes como un jabalí con el último grito de este jabalí que me quedó también grabado ¿cuál es la cámara de Carlos? ahí esa ahí se pasó se pasó grande Carlos gracias Miguel muchas gracias se pasaste un millón que te vaya bien ¿cómo aprendemos? qué curioso ha estado este capítulo de la historia Sebastián hoy no hemos aprendido no hemos aprendido